México contra Argentina 1-1 1-1 rescata del empate no quiero ser pesimista pero si nos van a surtir cuero como de perdido unos de 4 a 6 4 a 6 goles Argentina nos las deja Cayetano 2 a 0 yo el marcador me voy a ver más este 2-1 Argentina 1-1 1-1 1-1 siento que si no es un empate vamos a ganar 1-0 ay cabrón ahora se asusta México-Argentina vamos a quedar 4-0 favor 4-0 favor Argentina solo se que va a ser 4-0 empate igual 1-1 también 2-1 2-1 favor que no te voy a decir ay se crean pues es que el marcador va a ser 2-1 todo depende de lo que ocurra la semana previa yo te la voy a poner así dime que soy un a ver yo te digo va a quedar 2-0 va a ganar México 4-3 que vamos a ganar entonces ¿cuánto vamos a ganar? quizá Argentina empatemos no sé si 1-1 o estoy siendo demasiado optimista y a lo mejor nos van a meter 4 no sé si un hombre no sé si un hombre no sé si un hombre porque es el cambio de 보�o x2 1000 vamos a ganar al final no sé si un hombre hace falta más no sé si es lo único se pade a lo liking y en fin y en fin vamos a ganar vamos a ganar ¡Gracias!